Buf, ya estamos otra vez, con todo lo que tengo que estudiar y me lo dejo para el final. Esperando el último día para volver a coger los libros, como siempre, en tu línea. Y ahora lo más duro, lo que dicen que marcará mi futuro. Por cierto, tengo que verme el último capítulo que me queda de The Wire. Pero eso no es mi mayor inquietud ahora. Selectividad, sin embargo, pues sí que lo es. Y si la apruebo, ¿qué pasará después? Realmente sé que quiero estudiar o solo busco saber un poco de todo. Entre tinta, apuntes, nervios y presión, no paro de pensar en una grasienta hamburguesa con extras de guarrerías y una fresquita bebida energética. Yo creo que veo mi futuro con estos especiales manjares, conviviendo conmigo día tras día de estudio. Ya ves, una relación tan armoniosa que podría ya cantar. Y vivieron felices y comieron perdices. Aunque bueno, esto, en la perdiz, sería un selecto plato dados mis hábitos alimenticios. Maldita hamburguesa de perdiz, ¡qué hambre! Creo que ya es hora de hacer una visita a lo más querido de esta casa, la nevera. Y, ¿cómo no? Vacía. Una posible alegría en este aburrido día y ni eso se ha dado. Bueno, llevo ya mis horas chapando, así que mejor me despejo un poco y me acerco a por una hamburguesa aquí al lado. ¿Qué estoy haciendo? Siempre hago lo mismo. No voy bien. ¿Por qué nunca llego a esta conclusión antes de abrir la puerta de casa? No estoy para paseitos. Me doy la vuelta y a lo mejor puedo prepararme algo con lo poco que tengo en la nevera. Lengua, buf, apuntes de lengua, sintaxis. Y si me hago algo sano, ya que voy de responsable, probaré con esto. Total, no hay nada mejor. ¿Qué hora es? Las dos de la tarde, buf. Voy a echar un ojo al Facebook y a ver qué se cuenta el mundo. Y nada. Ni el Facebook me hace caso. Tal vez esto de la alimentación no sea tanta tontería. ¿Quién quiere el brucidos? Al fin y al cabo es lo que dicen, ¿no? Una manzana y todas esas vitaminas, pues igual vienen bien para el estudio. Si trato de ordenar mis hábitos de vida, podré aclarar la idea de mi futuro.